¿Cuáles son los mecanismos de siempre que tengan previsto dejar gente a cargo cercana ahí? Afortunadamente la gran mayoría de las escuelas ya están salvaguardadas con ventanas y arrajes especiales. Sin embargo, y también afortunadamente la sociedad ha mejorado mucho en el sentido. Los pocos actos de vandalismo se están focalizados, se sabe bien en dónde ocurre comúnmente y va a haber una atención especial por parte del sistema de seguridad municipal. Esto es un programa cotidiano de los ciclos escolares, no nada más en estas vacaciones, en las otras de julio o las de Semana Santa y es algo que tendrá que estarse fortaleciendo. Le vuelvo a decir, afortunadamente esto ya lo menos, ya cada vez es menos y nos ayuda a focalizar nada más en esas zonas donde se han dado sus calles.